Saludo cordial para todos, bienvenidos a la información. Briyans en Rusia fue atacada por las fuerzas ucranianas en las últimas horas, así lo ha dado a conocer el gobernador de esta región, Alexander Bogomás, quien denunció en las últimas horas estas acciones de las fuerzas ucranianas. Según he informado, se registraron combates en los puestos fronterizos en el distrito de Klimovsky y se encontraron con una férrea defensa de Rusia. Algunos detalles surgen desde brigadas apostadas en la frontera y es que al parecer fueron más de 200 saboteadores ucranianos que habrían estado tratando de infiltrarse a través de la frontera y según el Ministerio de Defensa de Rusia, los intentos han fracasado. Hay que decir que los combates allí en Briyans se prolongaron durante aproximadamente hora y media, hasta que las fuerzas rusas con pie de fuerza alto repelieron las brigadas ucranianas y las dejaron fuera de contexto. El informe oficial emitido por el Ministerio de Defensa de Rusia dice que las fuerzas rusas han repelido un intento de infiltración de un grupo de sabotaje en la provincia de Briyans. En parte de lo sucedido, según el gobernador de Briyans, dice que las tropas ucranianas tuvieron grandes pérdidas mediante la acción de la defensa por parte de las fuerzas rusas, destacando el papel que fue fundamental por parte de los integrantes del FSB que se encaminaron a enfrentar la incursión en esa dirección. Hasta la hora que estamos grabando el video, dicen los servicios informativos del Ministerio de Defensa de Rusia que la situación se ha estabilizado y está bajo el control del cuartel operativo regional, asegurando que ya no hay cabida para que se caiga de nuevo en esa zona en otra incursión como la de Kursk, ya que como todos saben allí la orden y que hay desde los altos mandos castrenses mediante la orden presidencial de Putin, es alejar y eliminar a las tropas ucranianas de la zona que, por supuesto, siguen tratando de ocupar más territorios en Kursk, siendo apoyados directamente por la OTAN, así como lo han denunciado en las últimas horas el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov. En los últimos meses, los aliados de Kiev le han empujado activamente a trasladar las hostilidades a territorio ruso, entre otras cosas para provocar un aumento de los sentimientos antigubernamentales e influir en la situación política interna de Rusia. El portavoz de Rusia, Igor Konashenkov, dice que la presencia de extranjeros en el frente de Kursk es muestra del desespero y de la gana de ahorrar el fracaso del ejército ucraniano. Asesores militares de los países de la OTAN prestan asistencia en la gestión de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania que han invadido territorio ruso y en el uso de material militar occidental por parte de los ucranianos. Los países de la alianza también proporcionan a los militares ucranianos datos de reconocimiento por satélite sobre el despliegue de tropas rusas en la zona. Estados Unidos está casi que confirmando que está detrás de todo lo que está pasando allí en Kursk y señala que ha estado en contacto desde el Departamento de la Defensa de la Potencia Norteamericana sobre los objetivos que se persiguen a largo plazo en la región fronteriza de Kursk. Está temporalmente en control de más de 100 asentamientos, según la última parte que entregó Senensky a través de su alocución televisada. De otro lado, el Ministerio de la Defensa de Rusia publicó este miércoles un video de un ataque nocturno ejecutado por un helicóptero Mi-28NM contra un lugar de una concentración de tropas y vehículos blindados ucranianos en una zona fronteriza de la provincia de Kursk. El organismo indicó que en la ofensiva se utilizaron misiles guiados antitanque. Los miembros de las tripulaciones de las aeronaves emplearon gafas de visión nocturna, así como un nuevo dispositivo de imagen térmica que permitiría alcanzar objetivos determinados con la máxima eficacia, tanto de día como de noche. Los blancos señalados fueron destruidos y tras cumplir su tarea, los helicópteros regresaron al aeródromo donde habían despegado. Vamos a dar un vistazo que está pasando desde los medios ucranianos a la situación del frente, específicamente con el rápido avance de los rusos en Pokrops. Allí, según las autoridades, civiles ucranianos de la región de Donetsk huyeron este miércoles en masa por el avance de las tropas rusas que mantienen su empuje en el este, pese a la ofensiva lanzada por las tropas ucranianas en territorio ruso. El ejército ruso tomó en las últimas semanas varias aldeas y se encuentran actualmente a unos 10 kilómetros de Pokrops, una localidad de unos 53 mil habitantes que las autoridades ucranianas llamaron a evacuar de forma urgente. Periodistas de la AFP cruzaron en la zona Amaskin, un minero de 40 años que cuenta el ambiente está muy tenso en lo que cuenta este ciudadano, en lo que allí reina en Pokrops. Y que dijo que decidió irse porque la vida es más importante, explica. De otro lado, el presidente Zelensky dijo que Ucrania está reforzando sus fuerzas en el este para resistir el avance ruso. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky dijo este miércoles que sus fuerzas entendían lo que Moscú intentaba hacer en el frente de Pokrops. Allí en el este de Ucrania, donde se han registrado avances rusos y que Kiev está fortaleciendo sus fuerzas en consecuencia. Ya hemos recibido varios informes del comandante en jefe Zirsk. Entendemos los movimientos del enemigo y estamos reforzando nuestras defensas. Se ha realizado una revisión de los suministros de municiones y es muy importante que nuestros socios cumplan plenamente sus compromisos. En un discurso que fue televisado, Zelensky instó a los socios de Kiev a cumplir con el calendario acordado para el suministro de municiones al ejército ucraniano. Mencionó que el ataque que lanzó Ucrania en la región rusa de Kurks el 6 de agosto seguía en curso y que sus fuerzas controlaban algunas áreas, pero no dio más detalles. Hoy hemos debatido con nuestros socios sobre el trabajo para tomar decisiones reales sobre los 50 mil millones de dólares prometidos procedentes de los fondos rusos congelados. Necesitamos un mecanismo real. Los debates al respecto se han prolongado demasiado y por fin es necesario tomar decisiones. Este miércoles reporta el alcalde de Moscú que se realizó el mayor ataque contra la capital rusa en Moscú, según lo reportado por el alcalde de la zona, Sergei Sovyanin. ...diestros ucranianos que volaban en dirección a la capital. Los vehículos aéreos fueron derribados sobre la ciudad de Podolsk, en las afueras de Moscú. Según datos preliminares, no hubo víctimas ni daños materiales en el lugar de la caída de los restos. De otro lado, en esta misma jornada, el portavoz de la defensa de Rusia, Igor Konachenkov, reportó lo sucedido entre las tropas rusas y ucranianas en New York. Allí los rusos lograron tomar el control de este asentamiento. Las fuerzas armadas rusas lograron derrotar a una gran agrupación de tropas ucranianas y tomar el control de una de las mayores localidades en la aglomeración de Torets y el centro logístico de la localidad ucraniana de Nueva York, que tiene valor estratégico. Ojo, porque según lo declarado por el experto militar, la toma de este asentamiento en New York, allí en Ucrania, abre el camino de Torets, una de las ciudades estratégicas de la República Popular de Donetsk. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell, declaró que otorgar el permiso a Kiev para usar armas occidentales para atacar a profundidad a Rusia ayudará a avanzar a la paz y a salvar vidas en medio de los incesantes ataques ucranianos contra los objetivos civiles rusos. Según el jefe de la diplomacia europea, el levantamiento de las restricciones sobre el uso de armas occidentales proporcionadas a Ucrania tendría efectos importantes. Borrell indicó que ayudaría a reforzar la autodefensa ucraniana poniendo fin al santuario de Rusia para sus ataques y bombardeos de ciudades e infraestructuras ucranianas, salvar vidas y reducir la destrucción en Ucrania y avanzar en los esfuerzos de paz. Además, el funcionario comunitario aseveró el pleno apoyo de la Unión Europea de las acciones de las tropas ucranianas al ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania. Dmitry Kuleva dijo que espera reunirse con él en Bruselas y debatir con los ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea la próxima semana para avanzar en el apoyo a Ucrania. Sostuvo al mismo tiempo Borrell que calificó el intento de la incursión ucraniana en la provincia rusa de Kyrks de un duro golpe a la narrativa del presidente ruso Vladimir Putin. Las afirmaciones del político aparecieron en medio de los ataques ucranianos con drones y misiles contra la población de diferentes provincias rusas y la incursión de las tropas de Kiev en la provincia de Kyrks, que sigue siendo repelido por las fuerzas armadas rusas. Previamente, varios países occidentales permitieron a Ucrania usar sus armas para atacar el territorio de Rusia. No obstante, no todos los estados aliados de Vladimir Zelensky lo hicieron, mientras que Estados Unidos, por ejemplo, permitió lanzar los ataques contra los territorios rusos cercanos a la zona del conflicto. El portaaviones estadounidenses de propulsión nuclear, el USS Abraham Lincoln, llegó este miércoles junto al destructor que lo escolta, a Oriente Medio, comunicó el mando central de Estados Unidos. Según la información, el USS Abraham Lincoln, equipado con casas F-35, F-18 y Black Trois, entró en la zona de responsabilidad del mando central de Estados Unidos, escribió el organismo en su cuenta de X, añadiendo que el buque estaría acompañado por un escuadrón de destructores de SROM-21 y en el ala del área embarcada. El desplazamiento se produjo en medio del aumento de tensiones en la región. Previamente este mes, el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Jude Austin, ordenó el despliegue en la zona del USS Abraham Lincoln, así como del submarino nuclear, el USS Georgia, tras hablar con el ministro de la Defensa israelí, Johan Gallant. En su conversación telefónica, Austin reiteró el compromiso de Estados Unidos para tomar todas las decisiones posibles para defender a Israel y habló del reforzamiento de la postura y las capacidades de la fuerza militar estadounidense a Oriente Medio a la luz de la escalada de las tensiones. Precisamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insistió este miércoles al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la urgencia de alcanzar un alto al fuego en Gaza. Esto ocurrió horas después de que el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Lincoln, pusiera un fin a la gira por Oriente Medio en un mensaje en la red social X. Biden dijo que claro que hay que lograr un acuerdo de alto al fuego. Y de liberación de rehenes también habló de las próximas negociaciones en el Cairo para eliminar cualquier obstáculo. El mandatario también puso al día Netanyahu sobre los esfuerzos de Estados Unidos para apoyar la defensa de Israel contra las amenazas de Irán y sus grupos aliados. Esto tras la amenaza de la República Islámica, que juró vengarse por el deceso de un dirigente del grupo islamista palestino Amas en Teherán. Su vicepresidenta Kamala Harris, candidata presidencial demócrata contra el republicano Donald Trump, en las elecciones de noviembre participó en la llamada según la Casa Blanca. Biden ha respaldado a Israel desde los atentados del 7 de octubre cometidos por activistas de Amas, suministrando al país enormes cantidades de ayuda militar, pero la relación entre Biden y Netanyahu es tensa. El presidente estadounidense le ha pedido a Israel que limite el número de víctimas civiles, en su mayoría infantes y mujeres, según la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU. La defensa civil allí en el territorio palestino indicó el miércoles que al menos 27 personas sucumbieron durante la jornada de bombardeos israelíes, tres de ellos en una escuela que alberga desplazados en la ciudad de Gaza. De otra parte, centenares de personas se congregaron en el cementerio del Kibux en Nirim para despedir a seis rehenes que cayeron en cautiverio en Gaza a manos de Amas.